Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Chicos, en esta ocasión voy a reaccionar al cómic fan-dupe de Party of One de My Little Pony. Este es un universo alternativo o un fanfic cómic, como quieran llamarle. Todos los créditos de este video van para J5A4, por favor vayan, síganlo, suscríbanse, denle like a todos los videos que vean, comentenle ahí cosas bonitas para que si el algoritmo de YouTube pues le siga ayudando y recomendando sus videos. Ya había reaccionado a estos fan-dupe hace como que, hace como un año o más, realmente no me acuerdo mucho de que van y se han estado viendo un montón y quieren que siga reaccionando a las siguientes partes, pero la verdad yo ya no me acuerdo, entonces no sé cómo retomar eso de otra forma que no sea volviéndolos a ver, espero que no les moleste, espero que les guste, que vuelva a reaccionar a ellos y si es así denle like al video y comenten ahí abajo para que yo pueda seguir reaccionando para saber que pues de verdad les interesa que siga viendo estos fan-dupes, cómics, animaciones y pues nada, sin más que añadir, vamos a comenzar con la video reacción. ¡Ay, qué cool! En serio me encantan todas las actrices, son buenísimas. ¡Qué linda! ¡Ah, qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué grosera! ¡Qué grosera! ¡No tenería que hacerme así! ¡Solo espero que las demás puedan ir a la fiesta! ¡Ahora no molestes, Pinky! ¡No puedes estar festejando todos los días! ¡Tengo que cosechar! ¡Pinky, ahora no tengo tiempo para ridículas fiestecitas! ¡¿Por qué son tan malas?! ¡Pero tú, Kri, no se ve sucia! ¡Sí, lo está! ¡Lo siento, pero no podremos ir! ¡No tenemos tiempo para ir a una de tus tontas fiestas, Pinky! ¡What the fuck! ¿Y esos insultos de gratis? Pregunto qué pasará con mis amigas, Gomi. Supongo que tenían planes para la tarde, pero no tenían que ser tan groseras. Creo que ya no les gustan mis fiestas. Pero no me desanimaré. Tendrá que ser una fiesta de una. ¡Muchas gracias a todos por venir! ¡Significa mucho para Gomi! ¡Ay, pobrecita! Me da mucha pena. ¡Esto es lo peor que me pudo haber pasado! ¿Por qué mis amigas se comportaron de esa manera? ¡Esto no debería ser así! ¡Trastornada! ¡Ay, no! ¡Pero no hay por qué entristecerse! ¡La fiesta debe continuar! ¡Esta es una gran fiesta! ¡Realmente te luciste! ¡Pues gracias, Rocky! ¡Yo también me la estoy pasando de maravilla! ¡Me alegra mucho, señor Pelusa! ¿Están seguros? ¿Creen que debería serlo? Si me lo dicen así, suena divertido. ¡Sí, sí! ¡Esta es una gran fiesta! ¡Será divertida! ¡Y lo mejor es que todas vendrán y podrán quedarse! ¡Ay, interesante el look! ¿A qué se debe? ¡Oh, nada en especial! Escucha, Pinky. Sentimos lo de ayer, pero estamos cansadas de tanta fiesta. No hay problema por eso. Lo entiendo. ¡Uy! ¡Algo se está quebrando dentro de ella! Bueno, nos vemos. ¡Apoy, ya puedo hablar contigo un momento! Mira, sé que estás ocupada, pero ¿vendrías a mi casa un momento? ¡Claro que sí! ¿Pero y las demás? ¡Por ellas no te preocupes! ¡Sólo será un momento! ¡Uy! ¡Qué maligna! ¡Qué maquiavélica! ¿Alguna de ustedes ha visto a Applejack? No la hemos visto en ningún lado y es raro no verla cosechar. No te preocupes, te ayudaremos a encontrarla. ¿Tienen alguna pista de Applejack? No. ¡Hola, chicas! Oye, Pinky. ¿Viste a Applejack? No, no la veo desde ayer. Le pedí que viniera a mi casa, pero jamás llegó. ¡Mmm! Esto es malo. ¿Y si algo le pasó? No debes pensar en eso. Tenemos que seguir buscándola. Rainbow Dash, ¿tienes un minuto? Ah, ¿qué sucede? Sé que no es el mejor momento, pero ¿podrías acompañarme? ¿Pero y Applejack? ¡Mmm! Es una broma que armamos juntas. Y ella me dijo que sería divertido que tú también participaras. Pero no se lo digas a las demás. Mmm. Ok, ¿como que no la convence del todo? ¿Qué vamos a hacer? Como te decía, solo ven a casa conmigo y allí te explicaré mejor. ¡Mmm! ¡Wow! ¿Tienen alguna pista? Nada aún. Chicas, ¿han visto a Rainbow Dash? Quedamos en vernos, pero no la encuentro por ningún lado. Creo que desapareció. ¡Ah! No sé qué está pasando, pero debe haber una explicación lógica. Iré con la princesa celestia para ver si nos ayuda con algunos guardias. Hasta eso, pregunten todo lo que puedan. Lo siento, pero esta vez debo volver a mi casa. Tengo un animalito enfermo. ¡Oh, Flores Chai! ¡No quiero cuidarlo! ¡No te preocupes! ¡Yo seguiré buscando! ¡Oh, querida! ¿Qué te pasó? ¡Anduve buscando a Applejack, pero no! ¡Ya veo! ¡Pero ahora también desapareció Rainbow Dash! ¿Qué? ¡No! ¡Ella no desapareció! ¡Estuvo en mi casa diciendo que tenía una pista sobre Applejack! ¡Y me dio una nota! ¡Oh, no! ¡Olvidé la nota en casa! No te preocupes, voy contigo hasta allá. Y así también sigo preguntando si alguien sabe algo más sobre Applejack. ¡Muy bien! ¡Vamos! Primero desaparece Rarity. ¿Y ahora esto? ¿Qué está pasando? Será mejor que vaya con Fluttershy a investigar. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué huyeron todos los animales? No puede ser cierto. Fluttershy también ha desaparecido. ¿Cómo pudo desaparecer bajo las narices de los guardias? ¡Oh, no! ¡Pinky! Cree que ella sigue. ¡Pinky! ¿Estás bien? ¡No, no estoy bien! ¡Mis amigas no están y tengo miedo de ser la siguiente! ¡Lo sé! ¡Pero no debes preocuparte! ¡Todo se arreglará! ¡Ya lo verás! ¡Loli! ¡Tienes razón! ¡Todo se arreglará! ¿Y sabes qué? Te invito a mi casa. A una pequeña fiesta. Algo simple. Para no molestar a la gente que está preocupada ayudando a buscar a nuestras amigas. Y así también nos levantamos un poco el ánimo. Ok, ¿no está muy segura? Pero es que también es súper mega raro hacer una fiesta. Al parecer estamos solas. Es una pena. ¿Quieres algo de beber? Oh, sí, claro. ¿Ponche? ¿Té? No, no. Cualquier cosa está bien. Oh, es súper desanimada. ¡Qué desanimada! Gracias. Me encanta la voz de Pinky. Pinky, creo que la bebida me cayó mal. Oh, no te cayó mal. Solo fue un poco fuerte para que... Ok, empieza lo turbio. Porque Apple ya tuve que darle de beber varias veces para que cayera. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué dices eso? ¿Qué sabes sobre Applejack? Oh, eso es fácil. Ella está aquí con nosotras. Todas lo están. ¿De qué hablas? Perdón, lo olvidaba. No puse la iluminación suficiente. ¿Y qué te parece mi fiesta? ¿No es genial? Oh, espera. Mira, aquí está Applejack. Saluda, Applejack. ¿La partió a la mitad? Y mira, también está aquí Rainbow Dash. Compitiendo por un trofeo. ¿Qué? ¿Qué? Después de que ya no quiso seguir con la fiesta, tuve que hacerla más abierta de lo que era. Pues muchos de los esclavos estaban saliendo de su lugar. Y así ya no era divertido. Espera, ¿dónde? ¿Dónde están los demás? O sea, en shock. ¿Qué le hiciste? Bueno, déjame ver. Raichi está por allí. La otra mitad de Applejack. Así está mejor. Es más participativa. Debes escuchar cómo gritaba de alegría al ponerla allí. Los espejos los saqué de su casa. Se los puse para que no se perdiera nada del juego. Y mira que aún estando así, sigue confeccionando ropa. Mira esta linda prenda que hicimos juntas. ¿Tiene su cuerno? ¿Y Fluttershy? Fluttershy. Bueno, a ella no le pude hacer mucho. Sentí pena por ella. Era más delicada. Cuando despertó, rompió a llorar. A suplicar que la dejara, pero no podía hacer eso, ¿verdad? Decidí hacer algo diferente con ella. Murió lentamente. Eso sí, y me encarqué de que no volviera a llorar otra vez. ¿La ves? Allí sentada. Oh, por Dios. ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! ¡No quiero morir! ¡Wow! ¡Deberías dejar de gritar! ¡Nadie que no esté invitado va a aparecer! ¡Es una fiesta privada! ¡Toda loca! ¡Por qué? ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Bueno, yo solo quería pasar tiempo y divertirme con mis amigas. Pero ustedes se negaron. Me rechazaron de una manera muy grosera. No me gustó que rechazaran la invitación. Por lo que las volví a invitar y mira. Ahora estamos todas juntas. Y así nos vamos a quedar. ¡Qué buena actriz! ¿Sabes qué? Me gustan tus ojos. ¡Sos muy bonitos! ¡No! ¡No puede ser! ¿Celestia? Sí, así es como todo pasó. Como verá, princesa, muchos ponis vinieron también a mi fiesta. Y me habría parecido injusto no haber compartido la celebración con nadie más que mis amigos. ¡Wow! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué bizarro! ¿Qué hiciste con ella? Sobre eso no debe preocuparse. ¡Ella está con nosotras! ¡No! Ella solo quería ayudar. Y no supe qué podía hacer con ella. Y ya que no podía ver. Le escribía en su cuerpo todo lo que debía decir a los demás invitados que vinieran luego. ¡Pero basta de charla! ¡Que siga la fiesta! ¡Una fiesta que durará para siempre! ¡Dios! ¿No es increíble? ¡Lo preparé especialmente para usted! ¡Ew! ¡Ew! ¡Wow! ¡Eso ha sido muy descortés! ¡No puede ser! ¡Pero no importa! ¡No puedo enojarme con mis invitados! ¡Estamos aquí para divertirnos! ¡Así que sigamos jugando! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No, por favor! ¡No puede ser! Disculpa. ¿No habrás visto a mi hermana? No ha regresado desde ayer y solo sé que vino aquí debido a varias desapariciones que han estado ocurriendo. Y estoy muy preocupada por ella. ¡No se preocupe, princesa! ¡Ella estuvo aquí, pero tuvo que salir y no creo que te arde en volver! ¡Gracias! Creo que la buscaré. ¿Por qué no se queda un rato y la espera aquí? Se ve un poco estresada. De acuerdo. Será mejor que la espere. ¿Le ofrezco algo de beber? ¿Un ponche? ¡Gracias! Lo que sea, está bien. ¿Y no le gustaría un cupcake? ¡Están recién hechos! Ok, chicos. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Si quieren que siga reaccionando a este cómic, por favor, recuerden dejar su like en el video y comentar aquí abajito. Si quieren que reaccione a otro webtoon, cómic, manga, que sea de terror, raro, bizarro, grotesco, por favor, dejen el nombre o el link abajo en los comentarios. Soy Katrina Crowe y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Los amo, bebés! ¡Bye!